Un billete de a quinientos siempre traigo dobladito No crean que solo eso tengo, lo que tomen yo lo invito Eso no más lo conservo, pa' jaula de mi perico Las mujeres y un buen vino, yo jamás se los desprecio Y un pase entre amigos, de los que vivimos recio Por eso yo me la rifo, con la gente que yo aprecio La jaula de mi perico, siempre la traigo bien llena Y si es que vuela no hay lío, tengo muy buena reserva Porque no soy de un granito, ya cuando agarro la fuerza Eso es muy cierto perico, tengo muy pocos amigos De los que yo puedo hablarles, pero los que andan conmigo De veras son especiales, no crean que soy presumido Traigo nomás una escuadra, igualita a las demás Ni siquiera anda adornada, con ningún otro metal Yo pienso que el que la aporta, es el que la hace especial El retrato de Bill Clinton, traigo por patas mi amigo Y al negocio de alto riesgo, en Florida me dedico Por eso billetes verdes, es jaula de mi perico Ojitos chinos y bellos, cuánto me han apasionado Ya perdí las esperanzas, de traerlos a mi lado Ojitos aceitunados, que me traen consentimiento Si tienes amor con otro, avésamelo al momento Ya me voy, ya me voy suspirando De seguro hoy me voy a emborrachar Ya me voy, ya me voy delirando Sabe Dios, no los vuelvo a mirar Ya ni modo de enojarme, ya ni modo de llorar Si piensas abandonarme, yo también sabré olvidar Algún día recordarán, del tiempo que nos quisimos Y también se ha de acordar, de los besos que nos dimos Ya me voy, ya me voy suspirando De seguro hoy me voy a emborrachar Ya me voy, ya me voy delirando Sabe Dios, no los vuelvo a mirar Sabe Dios, no los vuelvo a mirar Mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad Ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende mi desvelo Falta en tu almohada Falta en tu almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Si apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Si apenas te fuiste ayer Música 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 La madrugada Me sorprende mi desvelo Falta en tu almohada El perfume de tu pelo Música A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Si apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Si apenas te fuiste ayer Música Música Hace varios días Que yo no la miro Hace mucho tiempo Que no está conmigo Música No sé que me pasa Cuando no la miro Siento una tristeza Aquí en mi corazón Música Música Me hace falta todo Sus lindas caricias Todo lo que un día A mi me entregó Música Aunque no lo crea Lo sigo queriendo Como el primer día Que me dio su amor Música Quiero que tú sepas Que sigo esperando Aquellas caricias Que me diste tú Música No dudes de nada De lo que te digo Todo lo que siento Lo puedo jurar Música Música Me hace falta todo Sus lindas caricias Todo lo que un día Todo lo que un día A mi me entregó A veces quisiera Quitarme la vida Si es que ya no vuelvo A mirarla yo Música 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 Una tarde crucelada Con el fin Con el fin de encontrar A mi padre Al mirarlo Me dijo enojado ¿Quién te ha dicho Que debes buscarme? En la casa Se hará lo que mando Ordené Que tenían Que esperarme Música Es que muchos Sufrimos Tu ausencia Y queremos Tu amor Y cariño A mi madre La vemos Muy triste Y en sus sueños Platica contigo No sería No sería Tan cruel La miseria Si volvieras Al pueblo Conmigo Con coraje Lanzó Su respuesta Yo creí Que hasta Estaba Soñando Unos Unos Cuantos Billetes Me dio De los Que usan Los Americanos Llévalo Esto Me dijo A tu madre Y le dices Que ya Estoy Casado Veinte Veinte años De ausencia Son muchos Nos buscó Cuando estaba Acabado Las mujeres Que tuvo A su paso Su dinero Le fueron Quitando Se acordó De su esposa Querida Y tres hijos Que había Abandonado Música Veinte años Pasaron Y un día Insistente A mi puerta Tocaba Era un viejo Que al reconocerlo Su figura Tenía Transformada Soy Tu padre Me dijo Al abrirle Dame Un poco De Pan Y de agua Música Aquí está La comida Le dije Dijo Gracias Y vi Que lloraba Despacito Nos dijo Perdón Y al instante Clavó La mirada Y mirando A mi madre Que murió Escuchando Escuchando Que lo Perdonaba Veinte años De ausencia Son muchos Nos buscó Cuando estaba Acabado Las mujeres Que tuvo A su paso Su dinero Le fueron Quitando Se acordó De su esposa Querida Y Tres hijos Que había Abandonado Abandonado Supe Que vas A casarte Lo dijo El cura En la iglesia Y Yo no pienso Rogarte Porque Eres Tengo Tranquilo Voy a esperarte El otro Es el Que me Pesa Música Mientras La gente Escuchaba Las tres Amonestaciones Música El señor Cura Miraba Mis ojos Con Intenciones Ya veo Que le habrás Contado Lo nuestro En tus Confecciones Música Es que ya te tengo Tengo el regalo De boda Tengo el regalo Y ya lo tuviste En tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos Fuimos Amantes Música Mientras la gente Escuchaba Las tres Amonestaciones Música El señor Cura Miraba Mis ojos Con Intenciones Ya veo Que le habrás Chismeado Lo nuestro En tus Confecciones Música Es que ya te tengo Fue el regalo De boda Y ya lo tuviste En tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos Amantes Música Yo soy el andariego Pues que le voy a hacer No mas porque me gusta Tener nuevo querer La vida la he pasado No mas aquí y allá No pienso componerme Yo quiero ir mas allá Música Me vine de Chicago Llegué hasta Tennessee Una de ojos azules Se enamoro de mi Le dejé un recuerdito De pintada me fui Llegué hasta California Con la nama de ti Música Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quien era De mi se enamoro Del carro que traia La llave me la dio Cuando estaba dormida No le dije ni adios Música Así me la he pasado Haciendo todo igual No mas porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen donde estoy Música Música Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quien era De mi se enamoro Del carro que traia La llave me la dio La llave me la dio Cuando estaba dormida No le dije ni adios Música Así me la he pasado Haciendo todo igual No mas porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen donde estoy Música 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 Que tristeza me traigo por dentro Que no puedo sacarla muy fácil De ese día De ese día que tu Te alejabas Me has dejado Solo aquí sufriendo La tristeza No cabe ya en mi pecho Y a veces quisiera Gritar de dolor De ese día Que tu Me dijiste Que no seguiría Ya nuestro amor Música Todo el tiempo paso Pensando en tus besos Todos los recuerdos Que dejaste en mi No encuentro remedio Pa' curar la herida Hasta que no vuelvas A estar junto a mi Música Estar esperando que tu Te decidas Que regreses conmigo otra vez Sabes Sabes bien Sabes bien Que te sigo queriendo Y es que ya no puedo Vivir sin ti Mujer Todo el tiempo paso Pensando en tus besos Todos los recuerdos Que dejaste en mi No encuentro remedio Pa' curar la herida Hasta que tu Vuelvas a estar Junto a mi Música 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 Navegando en los trenes del sur Música Que vendía ramilletas de flores Recorriendo las vías del tren Música Música Encantado de aquella morena Le compro un ramito para mi Música Música Y al poner la moneda en sus manos A la indita por mal dije así Música Música Ay indita que vendes tus flores No las vendas a nadie por Dios Música Y al calor de un hornito de Troye Tú de toda la más linda flor Música Pero el tiempo y las horas de vuelta Música A ese rumbo me hicieron partir Música Yo busqué la estación a la indita Pero en vano mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mi tristeza deseaba saber Música Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced Música La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Música Se lo entrega el señor pasajero Que en mi vida fue el único amor Música Al saber esa mala noticia Y me dio mi tristeza y mi ser Música Desde entonces espero la muerte Música Y me lleve hasta donde ella esté Música 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 Arriba todos mis compas Ya llegó el rey del cristal Y yo mismo lo cocino Para mejor calidad Por esos mismos motivos Me busca la federal La ley de Estados Unidos La ley de Estados Unidos También me quiere agarrar Música Música Si ellos me buscan por tierra Yo me les pelo por mar Si piensan que ando en Florida Yo me paseo a Michoacán Por la Reina y por TPG Aguilía y Cualcomán Cuantas libras pa' llevarse Aquí está el rey del cristal Música La deuda externa es muy grande Por los Estados Unidos Si dejan de molestarme En un misión la liquido Al fin mis clientes más grandes Son mis amigos los gringos No más que juegan la parte Pero ellos son los macizos Música La blanca me ha alivianado Y la negrita también Ya ni se diga la mota Ahí fue donde yo inicié Yo fui quien puso de moda Los dobladitos de a cien Y por si al caso me toca Ya tuve vida de rey Música Mi orgullo es ser mexicano Y andar en el movimiento Con mi trocona del año Con una super y un cuerno Con muchas viejas paseando Así es como mato el tiempo Mi vida es andara leve Michoacano cien por ciento Música La deuda externa es muy grande Por los Estados Unidos Si dejan de molestarme En un misión la liquido Al fin mis clientes más grandes Son mis amigos los gringos No más que juegan la parte Pero ellos son los macizos Música Preso me llevan mi querida Va llorando Me llevan preso Por las calles de Laredo Música Cuando supiste que a la cárcel Me llevaban te devolviste Música A gozar de un nuevo amor Música Que acabo no he de ser Música Los pilares de la cárcel Música Que acabo no he de ser Música Música Los candados de las puertas Música Por eso digo que siempre vivas Alerta Porque algún día Música Lograré mi libertad Música 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 Que acabo no he de ser Música Música Los pilares de la cárcel Música 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 Los candados de las puertas Música Música Por eso digo que siempre vivas Alerta Porque algún día Música Lograré mi libertad Música 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 Aléjate de mi Yo en nada te convengo Música 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 Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Un saludo ya para Lupe Romero y su compadre Camero Torres, allá en Oquichao y Juanita Y échale paisano Fue mi edición, amigo de las barras De noche en mi timón, navega sin amarras El antro de lo peor me trapo entre sus garras Si hay filo, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido de morir, mentiras no me hace nada, si ella me quiere seguir Para borrarle el intento, yo me la voy a llevar a pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida, recelos no tenga ya si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo día dos y día tres Por una mujer casada, dicen que me den morir Mentiras no me hace nada, si ella me quiere seguir En un rancho allá en Durango, como a las cinco serían La judicial ha encontrado una pista clandestina En donde los traficantes bajaban por mercancía Era un rancho ganadero, pero no vendían ganado Vendían colas de borrego, también caspita del diablo Por eso con pistoleros, lo tenían bien vigilado Aunque ya lo descubrieron, nada les podrían hacer Con unos cuantos millones, seguro compran la ley Son gallitos bien jugados, hombres con mucho poder Va a celebrar sus cosechas, hace sus fiestas privadas Bandas y grupos norteños, no faltan a la tocada Con los corridos perrones y la música de banda Ahí se reúnen los pesados, seguro ninguno falta Llegan en carros blindados, los de la clave privada Ay, no es la compañía Pedro, en la bronco colorada Ahí sobran tres animales, perico, gallo y la chiva Y hasta la caspa del diablo, a muchos me lo reanima Y las monjas de Durango, hay disfrutando en la vida De que no vende han ganado, es lo que desea la gente Puras colas de borrego, en realidad es lo que venden Por eso con pistoleros, bien vigilado lo tienen Va a celebrar sus cosechas, hace sus fiestas privadas Bandas y grupos norteños, no faltan a la tocada Con los corridos perrones y la música de banda Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Me encuentro lejos, vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Y al ladrar los perros se oían llorar las sirenas Iban siguiendo a Jesús allá por la madrugada En esa tarde lluviosa un traidor lo relataba Las señas que dio el soplón a voz bajita le hablaba Jesús maneja una bronca su color es gris morada Dicen que trae cocaína y un poco de marihuana En ese estado de Georgia Jesús estuvo cautivo Como le decía Guillermo cuídate de esos amigos Porque los hijos de perra se convierten en bandidos Y un saludo para la familia González y échale primo Troquita morada el tema que en el labroco sonaba La noche en que lo agarraron ese corrido escuchaban Su corrido favorito pues ya que de él se trataba Jesús González señores se encuentra ya libre en casa Ahora vive tranquilo en Dover cerca de Tampa Pero en sus ojos se nota que él quisiera su venganza En ese estado de Georgia Jesús estuvo cautivo Como le decía Guillermo cuídate de esos amigos Porque los hijos de perra se convierten en bandidos Tengo espaldas de mi un gran aviso Yo dejé mi destino en tus manos Va mi alma de tu alma prendida Solo quiero vivir otros años O si de algo te sirve mi vida Me darás un veneno en la copa Cuando ya no te sirva de nada Una tumba sin cruz y sin rosas Donde encuentre descaso mi alma Como todos los seres yo he sido Yo deseaba un cariño sin cruz y sin cruz y sin cruz Soy la sombra que va sin destino Y una sombra y una sombra Y una sombra jamás deja huella Me darás un veneno en la copa Me darás un veneno en la copa Cuando ya no te sirva de nada Una tumba sin cruz y sin cruz y sin rosas Era fecha enero 3 El año 2000 corría Salió una trocona roja Cargada de cocaína De Ciudad Altamirano Con rumbo hacia la Florida Era troca marca Ford Un motorazo traía Y aquel que la manejaba Y aquel que la manejaba Experiencia sí tenía Cuando la ley lo seguía La pata más le metía Los calentarios señores También tenemos valor Para transportar el polvo Nos aprieta el cinturón Todo lo que un hombre quiere Solamente es valor Y un saludo Para toda la raza pesada De San Miguel Tecomatlán Y échale primo Pasamos todito Texas Sin tener ningún problema Misisipi y Alabama También nadie se dio cuenta Lo que la troca traía No hubo nada de sospechas Llegamos a la Florida Ayer el sitio indicado Donde entregamos la carga Nos estaban esperando Y la entrega fue muy buena Ahora ya andamos gozando La troca ya está cocheada Esperando el año nuevo Para traer otra carga Del estado de guerrero Para venderla bien cara De este lado de los güeros Ya me voy a le despido Ay les dejo este corrido Mi nombre no les menciono Porque lo tengo escondido Pero yo soy guerrense Con orgullo se lo digo Música Abran el sobre porque adentro va una carta Porque a Dios gracias todavía pude escribir Música La triste historia de un perdido entre las drogas Hoy se los dejo a los que empiezan a vivir Música Yo me paré en la plataforma de la vida Con base de oro muy bien pude progresar Música Pero los vicios y las malas compañías Fueron la causa que empezaron a declinar Música Le dejo al mundo una huella poco digna Si yo he leído no lo puedo recordar Dejo a mi padre la vergüenza y la deshonra Que su vejez tal vez no pueda soportar Música Música Abro en el sobre porque adentro va una carta Porque a Dios gracias todavía pude escribir Música La triste historia de un perdido entre las drogas Hoy se los dejo a los que empiezan a vivir Música Dejo a mis hijos la ignorancia, mi mal nombre Y a sus caritas no las puedo recordar Música Si reniegan de mi sangre y de mi nombre Que Dios los guarde nada puedo reprochar Música Le dejo al mundo una huella poco digna Si yo he leído no lo puedo recordar Dejo a mi padre la vergüenza y la deshonra Que su vejez tal vez no pueda soportar Música 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 Caléntanos cien por ciento Con orgullo se los digo Y a mi pueblo tan bonito Que nunca jamás olvido San Miguel de Comatlan Es mi pueblo tan querido Música Música A todos mis saludos Música A mi gente de Florida De Texas y California A los de Oregon y Chicago Yo quisiera que me oyeran Y a los que yo no menciono Disculpas a mi me dieran Música Música A mi madre tan querida Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo A toditos mis hermanos De ellos y yo siento orgullo Y mis cuatro corazones Los quiero como ninguno Música Ya me voy, ya me despido De toditos mis amigos De mi madre y mis hermanos Yo nunca jamás olvido De mi estado de guerrero Orgulloso estoy Les digo Música A mi gente de Florida De Texas y California A los de Oregon y Chicago Yo quisiera que me oyeran Y a los que yo no menciono Disculpas a mi me dieran Música 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 Música